Reinar a mi compadre, yo a él, y nos peinamos de radio y medio. Reinar a mi compadre, yo a él, y nos peinamos de radio y medio. Reinar a mi compadre, yo a él, y nos peinamos de radio y medio. Reinar a mi compadre, yo a él, y nos peinamos de radio y medio. Reinar a mi compadre, yo a él, y nos peinamos de radio y medio. San Juanito, que fue yo en la organización Lali, unirte, llena, la cabecla en Dona Vista, Lali, dos Ese tonto río, 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 guau Tres Esa voz es Valentina Y los dos Los que van en el catorce Esa cena En el caudillo Y los chamblados Pobre Nuestros papitos Pobre Y ya no juega Nuestros niños Que guaren algo Sí, señor Para todos los hombres El de Juegos El de Juegos El de Juegos Organizados De Juegos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!